Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofia ¿Y por qué no me dices la verdad?